Y continúan las críticas a la Fiscalía por no poner a disposición los testigos protegidos en la audiencia New Business, mientras que el Procurador afirma que la Fiscalía sí está colaborando con la defensa, sin embargo, se ve que no es lo que está manifestando en sus declaraciones. Vamos con Linda Brandt, que tiene los detalles. Linda. En la quinta ceremonia de destrucción de armas de fuego de ese año en la sede de la Policía Nacional, el Procurador General de la Nación, encargado Javier Caravaggio, fue consultado sobre las denuncias de abogados defensores de los imputados en la audiencia de fondo por el caso New Business. Esto fue lo que contestó. Los fiscales están haciendo todo lo jurídicamente válido y necesario para sacar adelante esta audiencia y eso implica igualmente el tema de la citación de los testigos. Muchos han sido los profesionales del derecho del país que han cuestionado el hecho de que la Fiscalía no haya puesto a disposición de los abogados defensores a los dos testigos protegidos en el caso New Business. El contrainterrogatorio es importante. Es que todo lo que garantice los derechos procesales para ambas partes está reglamentado en la normativa jurídica. Todo está reglamentado y normado en la normativa jurídica y siempre se garantizan los derechos de las partes. Y es importante algo que el abogado debe tener en cuenta y yo siempre les explico a mis estudiantes. El abogado para emitir un concepto debe conocer las piezas procesales que tiene el expediente porque si no se da una opinión de oídas y eso no es correcto. Según información preliminar, estos dos testigos protegidos serían las mismas dos personas que se acogieron a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Primera especializada contra la delincuencia organizada que inicialmente eran imputados dentro de la investigación, por supuesto lavado de dinero en el caso New Business y ahora están como testigos en este proceso que se encuentra en la etapa final. Con cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias. Gracias, Linda.